Música Música A pesar de que ellos ven la ruma de llantas que uno trabaja A pesar de que no tengo trabajo, imagínense, no tengo yo trabajo Yo trabajo de mi Un sueldo más adelante pero viene, el guardián lo pone ahí, levanto y le digo, no, el guardián me ha puesto acá y yo sigo durmiendo, además no estoy en tu casa, yo estoy en la pista, a ver, entonces yo le digo, pero si yo le digo, respete lo que es el trabajo acá, no me dice, yo estoy en la pista, la pista más allá le digo, esto es una verma, que es para una emergencia, y ahora, justo salgo, junto a ella, la mujer sube arriba y según ellos dicen que está durmiendo, con esas mujeres de mala vida, agarran, sacan, ahí en esa llanta, si alcanzaron, usted lo viera, el papel que hay ahí, condones que lo avientan ahí en esa llanta, pues ahí lo botan, y cuántas denuncias hemos hecho, no, no hay nada, mi nieto, justo desde el chiquito, con ese condón, inflando como globo, imagínense. Díganle, las oficiales de este momento, están dirigiendo al distrito de Chicama, no, 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 no. Nadie viene, nadie viene, nadie, nadie viene, nadie siquiera viene, a pesar que vinieron, vinieron a amenazarme, que si yo no voto mis llantas, me van a denunciar. Bien, el consejo, el consejo vino, votó todos mis llantas, hizo limpieza todos mis llantas, me hizo ahí, ese morro, usted lo ve ahí, ahí no, ni siquiera lo votan, y allí ese morro ha ocasionado un accidente una camioneta con un mototaxi imagínense aparte de que ellos no cumplen como debe ser lo privan a ustedes de su trabajo así es, en vez que vinieran dieran la mano a uno pero más bien a uno que ellos tienen más posibilidades, que ellos tienen ganan, diario ganan su plata imagínense yo gano un carro viene diario o no viene ni un carro, que como yo tengo 7 niños para yo mantenerlo, imagínense claro que espera en este momento usted que espera, de repente traen el apoyo de los vecinos de la población para hacer esto ya poner freno a esta esperamos ahorita las autoridades que han entrado dicen que han entrado nuevamente autoridades nuevas, vamos a ver quizás ahorita ellos pongan la mano al pecho y pongan una mano al hombro para que vean qué necesidades tenemos acá en este asentamiento humano muy bien señor, muchas gracias así es, y agradezco a usted también señor